Que nos diría la laguna que de truchas la llenaron, acabaron con los ruchos sin ranitas la dejaron. Que nos cuenta la laguna de cebollas tapizadas, la llenan de gallinazas, eso muere envenenada. ¿Qué le hacen a la laguna los que vienen de aventura? Llegan a contaminarla y llenarla de madura. ¿Qué sentirá la laguna si hoteles van a instalarle? Solo quieren en sus suelos pozos sépticos sembrarle. ¿Qué pasará la laguna si sacan petróleo allí? Se acabará el agua limpia para él, para ti, para mí. ¿Qué ocurrió con la laguna? Que sus montes le acabaron por llenarles de bollales y boteleros la han secado. ¿Qué pasó con la laguna? Que anoche llovió y toque hojas retornado a solita inundando el invasor. ¿Quién pensará la laguna? ¿Quién la volvieron negocio? Ojalá algún día se sepa de esto cuáles son los otros. Compañeros de viaje es una residencia artística de formación con énfasis en creación, que cobija dos espacios. El primero es el universo del lago de Tota, que tiene como punto de partida la revisión del libro, mitos, leyendas, tradiciones y folclor del lago de Tota, de la investigadora Lilia Montaña de Silva, esposa de Eliezer Silva Celis, fundador del Museo Arqueológico del Sogamoso, su trato del cual se va a nutrir el segundo espacio ubicado en Barcelona, el universo de Marta Gómez, donde ella tiene su lugar de creación. Junto a ella, que ha explorado los ámbitos sagrados, las formas innombrables, que se ha sumergido en los territorios a danzar sus ritmos y tañer sus instrumentos, a sentir sus cantos y entender sus motivos, la que ha indagado cómo cantarle a la infancia y al niño interior. Con ella desarrollaré los procesos de formación y creación. La socialización la propongo para el universo del lago de Tota, brindándole un pagamento con la creación. Compañeros de viaje, la nación muisca que recorrió estos espacios, y siguen acompañando nuestros pasos, en este presente, desde nuestra sangre, desde las aguas que ofrendaron, desde el territorio que veneraron y protegieron. Desde el no tiempo ellos nos advierten que la forma en que estamos tratando a la madre solo nos va a dejar destrucción, que es urgente poblar el presente de utopías para seguir perviviendo en el planeta. Compañeros de viaje, con los que compartimos este instante de permanencia en el planeta. Eso que los ancestros llamaban el tejido de la vida, y ahora lo conocemos como biodiversidad. Cadenas de vida y muerte, de construcción y destrucción, que permiten el frágil equilibrio en el que se sostiene la vida. Las abejas que hacen posible nuestra agricultura, el humedal que aloja a las ranas devoradoras de mosquitos vectores de enfermedades. Los árboles y las algas, que con su proceso vital, nos brindan oxígeno. Las lombrices con su invisible labor, que crean el suelo que nos nutre. Compañeras de viaje, de esta aventura musical que emprenderemos junto a Marta Gómez, quien se ha sumado a este camino de búsqueda en la narración oral muisca, para que sus descendientes volvamos a amar el lago de Tota, y a todas las aguas que circulan en la tierra. Un proceso para encontrar palabras e historias que les interesen a las niñas y niños. Parafraseando a Marta, que canten al firmamento, las estrellas, los planetas, los animales, las flores, cosas que fomenten su creatividad y su imaginación. El propósito, los nuevos compañeros de viaje, que serán las niñas y los niños que se suman con sus coros y se aprendan las canciones para que cada vez que las cantemos, hagamos un pagamento musical a las aguas del lago de Tota, y soñemos con mundos diferentes para los años venideros, donde reconectemos con el respeto hacia el agua. Complejo, pero de eso se trata la utopía. ¡Hasta la vista! ¡Ya! Gracias por ver el video.